La pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no sólo eran legítimas, eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien, es cierto que esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas, no. No lo es. Si es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y nada hacia eso apuntamos, porque queremos construir un país más próspero. Más justo, un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Este es el compromiso que hoy, 28 de julio, en este bicentenario, asumo, asume nuestro gobierno. Hoy nos surge la recuperación de los empleos e ingresos de las familias, lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso, porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad. La economía, que es la base de las decisiones de inversión, la propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad, está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos, de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas. Y cuando las entidades financieras cobran hasta el 200% por crédito de consumo. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo la de menores ingresos, sean más estables y prósperos. Que las grandes empresas no estafen al fisco inmediato la evasión o ilusión tributaria que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente. del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito. El caso Lavajato es un baldón que nos persiguirá por mucho tiempo. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella. En el caso mencionado, vemos a muchos funcionarios, incluso hasta tres expresidentes del país implicados. Dos de ellos han sido detenidos, pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario. Algunos lo estuvieron unos días, pero ahora ya están libres y hasta fuera del país. Esto no es correcto. Esto no lo hacen a la cárcel. Los empresarios no hay ninguno preso, pues, por eso te digo. No, es cierto. La corrupción de la inversión y una nueva forma de hacer proyectos en el Perú. Pero los empresarios, los que ponen el billete, los empresarios, y de milenaria tradición minera y agrícola. Así es, pero. Los prometieron un ratito de esculturas. Y de plata, pues. Con la plata y así es, pues. De su habilidad, que hoy es parte del patrimonio de todos nosotros. Sin embargo, hoy se tiene una anomia crítica en el sector de minería, energía e hidrocarburos. Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social. Esto significa que todo proyecto debe contribuir, entre otros, con Dinamizar la economía local, regional y nacional. Incrementar realmente el ingreso nacional, propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente. Donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante. Mejorar el nivel de empleo y salarios, condiciones y salarios, de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo. Realizar transferencias tecnológicas. La inversión foránea, extranjera o extrarregional, es un medio para difundir tecnología en las áreas receptoras. Mejorar la distribución del ingreso donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos. Promover y preservar la cultura y el medio ambiente. Toda intervención debe cuantificar certeramente el cierre de minas y otorgar garantías reales sobre cualquier pasivo ambiental. Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados, donde el Estado intervenga para reducir costos, facilitar procesos, mantener la seguridad jurídica y a cambio la población local y el país reciban contribuciones que generen desarrollo y mayores oportunidades con un real cuidado del medio ambiente. Se promoverá la participación del Estado, como la hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario. El Estado peruano enfrenta difíciles retos a corto y mediano plazo. Necesita una nueva forma de hacer minería en su rol, en su territorio. En un escenario de paz con justicia social, donde cada pueblo sea protagonista de su destino. Principales acciones a desarrollar. En mi gestión, desarrollaremos lo siguiente. En salud, frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con dos dosis y un primer nivel de atención muy débil. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria. Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado. En tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia. Los centros y puestas de salud garantizarán la atención médica, laboratorio y exámenes con real gratuidad sean y no asegurados. Se dispondrán las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Se tomarán las medidas necesarias para continuar con la vacunación, ampliando horario y extendiendo su presencia en las zonas más populosas de las capitales. Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido. En economía, de manera inmediata, para crear un millón de empleos en un año, nuestro gobierno implementará las siguientes medidas. Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal. Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país. Para ello, se asignará 3.000 millones de soles para las municipalidades y los gobiernos regionales para la aceleración de inversiones. 1.000 millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados del país. 3.000 millones de soles para el programa Trabaja Perú, que pequeñas obras municipales intensivas en empleo. 3.000 millones de soles para el país. Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable. Dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias, y a eso ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta la alimentación familiar. Los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el BCR han permitido sostener a sectores empresariales durante la pandemia, pero excluyeron a las mayorías, al agro, las pymes y los consumidores. Por ello, queremos sostenerlos y ampliarlos. En este sentido, ampliaremos los periodos de gracia y facilitaremos la reprogramación de deudas de las MIPES. Lanzaremos un nuevo programa de crédito orientado específicamente a la protección del empleo. Y le daremos especial atención y prioridad a los sectores más afectados por la pandemia, el agro, MIPES, turismo y transporte. En educación, hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo. En mi gobierno, será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo, declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. No, 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 no. Aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables. Esto no va a ser hospitales ultrahueltes, que haya los hospitales que hay atención. Perimedia vacinales y no nosotros. Nos proponemos duplicar las acciones de presupuestario para educación pública en los primeros años de nuestro gobierno y aumentar la participación del gasto en el PBI. Mejoraremos la distribución de los recursos educativos con criterio de equidad y priorizando acciones que ayuden a superar las brechas sociales profundizadas por la pandemia. Se fortalecerá la atención educativa de la primera infancia, retornando el programa con AMAS. A más tardar en el primer semestre del año 2022, nuestras escuelas volverán a la actividad presencial. Para ello garantizaremos la vacunación de todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos. Promoveremos la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales, el reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas, estableciendo estímulos que garanticen una educación de calidad para todos. Consideramos de vital importancia que el sistema educativo, aunque con la base firme, de profesores estables. Y ojalá que ellos pararan en todo el otro año. Promoveremos hacer sus grandes viviendas y centros de recursos pedagógicos para los docentes. Es tiempo que esta gran aspiración se quede. Y los profesores rurales, verdaderos apóstoles de la educación peruana, reciban un mínimo de servicio para poder realizar su tan esforzada como importante trabajo. Garantizaremos el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y jóvenes, reduciendo las brechas históricas a través del fortalecimiento de la educación destinada a la primera infancia junto a las familias y comunidades. El impulso del mejoramiento del desempeño de docentes, garantizar que el currículo nacional y los planes curriculares serán promovidos por los propios maestros, la comunidad, los estudiantes, los padres de familias y las autoridades. La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a Internet. En nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio. Inicialmente, trabajaremos en 800 instituciones educativas habilitadas para la educación técnica, la secundaria técnica. En la escuela, garantizaremos la alimentación en los niveles inicial, primaria y secundaria. Priorizaré la preparación de alimentos o productos locales nutritivos, de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura. Para que no se pueda llegar a la educación técnica, impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades de educación superior. No se llenamos, no se llena, no se llena, no se llena, no se llena, no se llena. No se llena, 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 no se llena. En otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Se impulsará fuertemente en las escuelas e institutos superior en educación técnica y en las instituciones educativas de educación física. También la formación técnica de los estudiantes son los últimos tres años de la educación secundaria. Destinaremos mil millones de sores para pagar la deuda social del Magisterio peruano. ¿Cómo pueden cumplir? Tal vez es el de la ofrenda, pero no se puede cumplir. ¿Qué va a hacer? ¿Tú crees que va a poder hacer eso? ¿Qué va a la cama UCI, pera? ¿Qué va a la cama UCI? ¿Dónde está la cama UCI? ¿Sabás que nunca las dio? ¿Qué hablo de salud? Minería. Poner orden en la minería. Esto significa reglas claras. Escenarios sin sorpresas para los actores. Utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios. Expulsando la corrupción. Sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto. Haremos lo posible para producir más y con mayor valor agregado. ¿Cuánto lo han hecho en el P, la CP? ¿Han votado por él por eso? En nuestro Perú del Bicentenario, existen 3 millones de peruanos que no gozan de agua potable y 17 millones y medio de alcantarillado. La cobertura de agua en el ámbito urbano alcanza al 95% de peruanos, mientras que en el ámbito rural solo al 78%. El alcantarillado todavía es más preocupante, mientras que en el ámbito urbano el 89% tiene acceso a servicios de saneamiento, en el ámbito rural alcanza solo al 30%. La brecha de infraestructura de agua y saneamiento es de 49 mil millones de zonas. Nuestro compromiso de gobierno con el pueblo, con el Perú, es cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al 100%. Para ello, necesitamos un cambio total en la forma de servir al Estado. En los 100 primeros días de nuestro gobierno, se fortalecerá la ejecución de obras de saneamiento rural sostenibles y de calidad a través de los núcleos ejecutores. Como un mecanismo para promover la participación directa y vigilante de la sociedad civil organizada y al mismo tiempo combatir el cáncer de la corrupción. Se facilitará a la población el acceso al programa nacional Techo Propio y ampliaremos significativamente el número de beneficiarios. La esperanza de cientos de miles de familias para acceder a un techo propio a partir de hoy empieza a hacerse realidad. Además, promoveremos la formalización de predios rurales y urbanos a través de un trabajo conjunto con los gobiernos locales. Para ello, se simplificará la normativa sobre titulación de predios y se firmarán convenios interinstitucionales para realizar el levantamiento catastral urbano en menos tiempo. Interesante.